¡Aló! Presidentes Han pasado dos años y esto es real Día 22 de enero de 2024 Hoy empieza Hunt and Run Corre que te corres En la traducción directa al español Si no me creéis, le podéis hablar a cualquier persona que trabaja en Twitch Rivals Y se lo decía en plan ¿Qué significa esto en español? Corre que me corro Corta aquí, inmediatamente Probablemente esté Tu madre viéndote, Juan Alberto Es muy probable además Mamá, perdóname O sea, conforme vas consiguiendo puntos, se te va poniendo en el chat Y también te sale en el tabulador ahí los puntos que te Ah, en el tabulador, vale, perfecto Muy bien, ¿y nos da tiempo para ir al baño? Eh, sí, yo creo que sí, tiene 10 minutos Si quieres me hagas Si vas a cagar, pues ya complicado Suerte, Subane Igualmente Ay, Dios mío Hola, Pampos, ¿qué tal? Una pregunta súper rápida ¿Entre prueba y prueba dará tiempo a ir al baño? No No lo sé Perfecto Va a ser bastante directo Perfecto, era eso Gracias, Juan Pablo Vayan ya, vayan ya De nada Me estoy meando y me estoy agarrando a la punta del pito para intentar frenarlo Pero puede que me meen encima ¡He sido perdido! Es fascinado Pero no me sale la gente, esto que mierda, ¿eh? Mucho gusto, Ian Juan Hola Espera, espera Mira tu premio Mucho gusto ¡Aaaaaaah! ¡Uh! ¡Ah! ¿Cómo es que le sabes? ¿Cómo es que estaba enquadrado? ¡Arián! ¡Dame, da! ¡Dame, dame, dame! ¡Muede, muede! ¡Muede, muede! ¡Muede, muede, muede! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Eh! ¡Andre! Mira los huevos, la están buscando ¿Voy a ver, chico? Hermano, la puta skin que te han puesto ¿Qué coño, eh, tío? ¡Capitán España! Si yo hablo y me voy para acá y me voy para acá, me oye por tu izquierdo o el derecho, ¿no? Pero porque es inmersivo, ¿no? No, inmersivo no, pero que es tan mal hecho, coño. Tus labios, bastísimos, ¿eh? Pero yo te he visto la skin que se ha puesto de Capitán España y encima se ha rayado diciendo, es que si me mata un argentino seguro que dice, puta España, no sé qué. Joder, vaya Morito, ¿qué nos traes? ¿Dónde has estado? Claro, tío, como he visto que... Estaba haciendo la mil en Ceuta. Me he olvidado de cambiarme, tío. ¿Qué tal, Falfa? Perdón que te moleste ahora, tendría que haberlo dicho en el... No, dime, dime. En el paso de las preguntas, pero tenía una pregunta que no pude hacer. ¿Nikki, Nicole, sí o no? Sí. Gracias, muchas gracias. De nada. No, no, es que el Andrés va muy agresivo rollo de racista. O sea, Andrés ahora mismo es xenófobo. Lleva una skin xenófoba. La skin que tiene, la hostia. Si tú tienes una skin que lleve un logo de Vox en el pecho, tú dices que te matan más o que se dan la vuelta y se matan. Pero mira el boquerón que lleva la bandera de España que va de legionario, ¿esto qué es? ¿Dónde está dejado la K? Es el boxerón. ¿Dónde está dejado la K, bramio? Ojalá haya alguien que tenga una skin de cabra, tú. Hostia. Dejalo solo, déjalo solo. Lo de que yo te esté buscando y tú te la sude completamente donde esté, ¿qué? Juan, no mires. Juan, no mires. Juan, no mires. Juan, no mires. No mires, Juan. Esto es entre él y yo. No miro, no miro. ¿Eh? ¿Qué es esto? Marta, estamos en una competición y hay mucho dinero, ¿eh? ¿Aquí? Pero si no vas a ganar nada, si te vas a caer hoy. No, tú, hoy no creo. Sí, te vas a caer. ¿Le ha dicho chúpame los huevos? ¿Por qué coño el Sabascal y yo Pedro Sánchez? Por favor, haz de equipo, tío. Hostia. Es que ve por todo. A ver, se tiró tan las tequitas, pero está bien. ¡Vamos! De momento guapo, ¿eh? Las cinemáticas y todo, ¿eh? Lo que pasa es que ¿dónde apareceremos? Me cago en mi... ¡Sekio! ¿De verdad? Oye, ¿el audio se ha solucionado o soy yo? Vamos todos para allá. Mira, ahí está el André. Coño, ya lo he visto. Tú, buena vista que tengo, ¿eh? André, ¿por qué te estás pajeando detrás de un árbol? Sí, es lo que quería. Lo que quería, pero no puedo... Tengo una pregunta. Dime. Muy importante, importantísima. Vale, dímela. Nicky Nicole, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué se ríen tanto con eso, tío? Obviamente sí, ¿no? ¿Necro, Nicky Nicole, sí o no? Sí. No sé ni qué goza en ese sensor. ¿Cuándo se me endurece? Juan, ¿cuántos puntos has hecho? Yo he hecho nueve. ¿Nueve puntos? Sí, de mierda. Se me ve mi cabeza. ¡Antonche! Ah, pero es que yo en el principio he picao pedernal y no me lo ha dado. Me he tirado literalmente tres minutos picando. Hermano, un estrés, ¿eh? Un estrés esta mierda, tío. No pasa nada, he visto gente con cero. O sea, no te rayes. ¡Reven! ¡Cuatro puntos! Qué grande, Revencito. ¿Cuatro puntos? ¿Qué has hecho? ¿Te has hecho unas croquetas? Tonto, me he hecho más puntos que tú, tonto. Que tienes privilegios de admin, tío. Como el Comanche. Cállate la boca, tío. Que el se me ha chufao. Que el se me ha chufao. ¡Qué tonto eres! ¡Ay, qué tonto eres! Tío, me va fatal. Me va en plan a 15 FPS o algo así. ¿Cuánto llevas sin apagar el ordenador? Que no, joder. Pero si además me iba bien en la prueba esa. Ha sido cuando nos han tepeado aquí y de repente había una dropeada de FPS. Juanito, que no se note que sabías el evento antes, tío. No ves si eres malo. Qué locura lo malo que eres, hermano. ¿Cinco puntos? Que no se note, Juan, que has practicado esto 30 veces antes, tío. Enhorabuena, por el evento. ¡No ves qué paquete! Lo estoy pasando, Juan, pero como nunca. Pero como unión, ¿eh? De verdad, por favor, prométemelo. Prométemelo, no me vaciles. Lo que pasa es que hay un poco de lag, ¿no? Soy yo solo. Te ha tomado por culo, Leo, coño. Tía puta, tú. Se ha levantado a las 7 de la tarde, se ha fumado medio canuto, ¿sabes? Y ahora dice que hay lag. Lag lleva tú en la cabeza. ¡Mi guapo! ¡Hermano! ¿Qué dice? ¿Ha visto los puntos que tengo? Tengo los mismos puntos que cuando me cacaí cuando al furbo. ¿Tú sabes que esta es la primera vez que he hecho jugar Minecraft, tío? ¿En general? A ver, me lo creo, cabrón. Si cuando entramos a Marbella me decías tú que la última vez que había tocado una consola era la Nintendo 64 o algo así, ¿eh? Claro, exacto. Es que, escúchame, lo compré el otro día, lo instalé y es la primera vez que juego real, hermano. Y yo, escúchame. O sea, yo vengo literalmente del FIFA 99. El personaje que te ha hecho porque tiene una entrada increíble en mitad de la frente, tío. No sé, hermano. Se ha caído por un terraplén, ¿eh? Imagínate que de los 21 ganas tú. Guapísimo, ¿eh? Nada, nada, loco. Salgo esta noche por ahí al centro a liarla. Me plantó el landén con la cara. Me pilló un reservado. Es un luneo, ¿eh? Es un luneo, hermano. Tenemos la misma puntuación, ¿eh? Épico. ¿60,5 justo? ¿Es verdad? Nada, pues ya estamos destinados a sobrevivir, tío. Vamos a sobrevivir, Oscar. 100%. 50 a 50, ¿ok? Vale. 50 va a ti. No, 40 va... No. 20 va a ti, 80 va a mí, ¿vale? No, no me parece justo, ¿eh? Creo que al revés, mejor. Vale, voy a hablar con la administración y te vamos a echar. No me gusta eso, la verdad. Vale, pues estás fuera del evento. Hasta luego. Hostia, puta, estás dentro del juego y todo. ¡No! Y no me pica el chichi. ¡Let's go! Y no te pica el chichi, ¡vámonos! ¡Gran día hoy! Sin duda, el contexto ha sido raro. Ya, ha sido raro hasta para mí. Ha sido raro hasta para mí porque ni me acuerdo lo que me está diciendo. O sea, tío, imagínate. Ya. Perfecto. No pensaba que esto era kill confirm y coger las peras esas, ¿qué hace? Te cura y ya está. ¿Las peras? Sí, es. Sí, sí, sí. Es como un DM del Valoran. Igual. Coges la pera y te cura. Claro, te cura, pero no te da puntos, ¿no? No. O sea, lo que te da puntos es matar. Vale, vale, vale. ¿Qué pera, Forao? No me da el punto a matar. La pera esa, coño, que cuando matas. Tu amigo, ¿no? El Luigi, que se parece a Luigi, ¿no? ¿Que se parece a Luigi? Agua Luigi, ¿no? Agua Luigi. Ah, no, no, ese es otro, ¿no? No sé, no me acuerdo, tío. No sé tu lore, tío. Guille, Guille, me dicen por el chat. Guille, Guille, Guille. Agua Luigi, la madre que te he parido, tío. ¿Tú cuántos suscriptores tiene? Ah, 10 mil. Ah, ¿tú mucho dinero? No. No, ¿qué va? ¿Y Estados Unidos? Todo, todo fake subscription. All bots, bots. No, bots, no. 10 mil. ¿Y, y, 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 y? Mucho dinero. ¡Dame! ¡No! ¡Please! ¿Te expulso? ¡Please! 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 ¿Te vas a... ¡Please! 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 ¿Please! 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 ¡Please! 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 Ok, gracias. ¡Ey! ¡Oh, shit! ¡You can't hide! ¡Fuck! ¡Give me the money! ¡No! ¡Dummit! 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 ¡Socorro! ¡Me persigo un guiri! ¡Cantando! dar crotolamo. No entiendo. Crotolamo. Repite. ¿Qué es qué? ¿Qué es? Crotolamo. ¿Qué es Crotolamo? El mío. Bye, bye. Tú imagínate, menos 13, que yo me muero hoy. Sería penoso, hermano. Me tiro meses reuniéndome con Guiri de Toy Rival. No, pero te haces caster, cabrón. Y yo, ¿tú qué? Es poco que yo llevo el de 2022 en llamadas con Patrick no sé qué de rival para poder hacer esto. Y me muero el primer día. Con Patrick no sé qué. Está el Patrick ahora llorando, tío. No, no. No me sé los nombres. Lleva dos años en llamadas. No me sé los nombres. Patrick de Wisconsin. No me sé ni los nombres, tú. Dos años llamándose y el Patrick de no sé qué. Hijo de puta, que no me acuerdo los nombres. Patricio Twitch, esa apellida. Hermano, yo me he hecho la prueba esa de saltar rapeando, tú, porque había una musica to' guapa de fondo. Con razón tengo 12 puntos, también te digo, ¿sabes? Esto es la prueba mortal donde todo el mundo va a salir. Quieres que te dé un poco de mi elixir. Improviso antes de morir. Me suda el cipote como un guiso de la abuela. Estoy entrando carajote. No veo nada, solo píxeles y cosas rotas. Parece que estoy consumiendo coca. No sé qué está pasando. La gente está to' loca. ¡Ay, Dios mío! Voy rápido como un mazoca. Ahora por fin hay un calvo ahí, lo esquivo. Voy andando con toditos mis amigos. Ese instrumental me pone como el lauren postigo. Creo que tienes pelotillas en el ombligo. Me he hundido. Me suda todo el rabin, todo el rabino. Soy Rasputin, pues tengo ya mi destino. Saltando con mis primas, saltando con mis primos. Me están pegando bombajos. Me importa un comino.